saltarme los combates mierda como me ha visto se estaba de espaldas vale, vamos a hacer el combate y vamos a capturar por aquí Banette, creo que era siniestro puro o algo así, no tengo ni puta idea, o fantasma o algo así giro build pues nada, venga Banette vale, pues voy a capturar aquí mismo el Pokémon de ruta que es así que nada, espero que todo vaya bien y que la tormenta no... ¡no! joder con el puto lock, el puto lock de los megas, de los legendarios, de todo el puto mundo tiene piedras activadoras a ver, lo habrá en un tiempo lo habrá en un tiempo ¿el qué? no sé ni de qué estoy hablando estoy tan jodiendo que los feiles están volando ahora emoticón o cara de desconcierto que los feiles están... guau, y antes he hecho el fail sin turbo lo bueno es que está fresquito el puto Red Bull y me está bajando el calor del puto cuerpo ese Rotom está depresivo que le follen, o sea, le odio a muerte, es pesadísimo ojalá le dé un nictus al Rotom y la palme, tío vale, en esta ruta capturé no sé por... no quiero que me dé el puto cupón voy a hacer el combate doble porque antes que hacerlo en... en solitario prefiero hacerlo aquí así que vamos a hacer este combate doble y todos los demás me los... seguramente me los saltaré porque me van a atacar un montón de legendarios sin paso de que me maten pues nada veis por qué veis por qué digo que es el puto legendario mega... ultra entelok es que me cago en su puta madre todos, todos tienen putos legendarios todos tenías que hablar no, si da igual que hable o no si es que todo el mundo tiene putos legendarios es que todo el puto mundo tiene legendarios todos, 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 todos vale, encima Kartana es uno de los pokémons más rápidos del juego el Diancy no lo conozco bien que antes justo hemos estado hablando del Diancy por el ataque que me aprendió War debe ser tipo Roca... Roca Hada y Kartana... Kartana creo que era bicho planta... Roca Hada, el Diancy, vale y Kartana era bicho algo, creo y has bajado la simple Poukidex en el móvil no, mi móvil es un puto... acero planta mi móvil es un puto... ¿cómo se llama esto? un... coño un... móvil de Microsoft de estos es un... que vamos, que no me tiro a ninguna puta aplicación porque no son compatibles vale, tenemos un acero planta y un Roca Hada y yo tengo... nada acero planta Roca Hada joder macho bueno, lo bueno es que le saco 12 niveles con uno y 8 con el otro pero... joder se me olvidó quitarle el poder Z o sea, el cristal Z ya lleva puesto para los cabrones para ellos, ¿no? putos... putos... putos legendarios lo que me cago en dios vale, voy a hacerle una tierra viva am yo estoy viendo esto desde una hamburguesa ali lol ojo con el Mega Diancy tiene a Mega encima o sea, espera es un legendario con Mega y un Ultra... no me jodas, tío y encima yo he abierto como el culo yo he abierto como el puto culo vamos a dormir al Mega Diancy bueno, al Diancy que se va a transformar en Mega Diancy Spora, soy más rápido lo bueno es que Crobat es rapidísimo, tío es rapidísimo un problema menos y el clásico Kartana con salpicadura que ya me salió ¿recordáis los que estuvieron? wow, The One Shot el puto... el puto Surgon es demasiado fuerte ¿recordáis los que estuvisteis en... en la segunda prueba de la prueba de Nereida? ¿qué Pokémon fue que me salió... que era legendario? suerte que no ha Mega evolucionado el Diancy porque te rebotaba las esporas ¿qué Pokémon fue el que llamó 5 Kartanas seguidos? que tenía salpicadura de hecho, los Kartanas esos sé Kartana con salpicadura a ver, Wolbat y un inicial vs legendario no, este es Crobat vs legendario con Mega y un ultraente de papel un ultraente al que le he metido tremenda hostia y menos mal lo que habéis dicho menos mal que que le he metido la espora porque Mega Diancy uff me rebotaba la espora con la habilidad suya eso no lo... que tiene... que es sincro la habilidad que tiene sincronización porque si no no tengo ni puta idea vale, vamos a hacerle... esto era roca Tapu Lele era, ¿no? Tapu Lele era, ¿no? si, era un Tapu Lele que me invocó 5 Kartanas o sea un Tapu Lele que invocó con ayuda 5 Kartanas seguidos flipad guau, eso debería haber un clip de eso lo haré si sigue por ahí el vídeo esto es roca o sea que puedo poner el campo psíquico y meterle psíquicos o le meto psíquicos directamente le voy a meter psíquicos directamente que lo follen vale, al Diancy y Vendetta Vic se va a poner a hacer espejo mágico es la habilidad del Mega Diancy la Oculta de Espeon vale es Ada o sea pero es Acero claro si es Acero el Veneno no le va a hacer nada así que Cabezazo Zen supongo son 2 contra 1 no debería durarme mucho y está dormido puedo permitirme no hacer ataque es de One Shot rocaada psíquico debería matarlo Surgon Surgon tiene demasiado especial se ha despertado calcinación cuidado Surgon cuidado Surgon vale, no le quita mucho aunque lo podría matar directamente creo que lo mata directamente con Cabezazo Zen no me voy a arriesgar a que la espora falle vale, vamos a ver si lo mato sí, perfecto pues nada el puto legendario ultralente Megalock si en Mega Absol también en Mega Sablay creo que también a ver utiliza vallas para el sueño espero que no wow menos mal que no tío porque wow estaría es una muy buena habilidad a ver si me toca algún poco con que la tuviera lo mal es que creo que las habilidades no estaban randomizadas en este captura un Gardevoir con habilidad sincronización y Mega más paz mental y psíquico esa tenía un Gardevoir con sincronización en mi anterior lock el que tenía con Sandin mi Gardevoir era mi Pokémon estrella de hecho en esta ruta capturé ¿no gente? sí, sí que capturé vale, vamos a coger esta MT del centro que se coge por el otro lado si no quiero combates y el resto creo que me voy a comer el combate contra el entrenador que estaba mirando no, no es un entrenador vale giro bola que creo que era de tipo acero no recuerdo bien ese ataque creo que voy a poner el turbo y ya que estoy para no volver aquí vamos a hacer el combate contra el entrenador que me van a sacar otro puto legendario 100% no, me saca ¿cómo se llama eso? Wisnipur de Panseids esto era planta no sé qué pero vamos un zumbido y al puto pozo a ver, a ver, a ver ya ves si es buenísima pues tenía al Gardevoir con sincronización y me parece que tenía psíquico tenía un ataque de fuego buenísimo no recuerdo cuál era que creo que era un legendario y tenía danza caos y no sé o algo así no sé tenía un buen moveset y tenía bien la habilidad a ver qué cojones pasa aquí que no recuerdo esto rétame un combate o sea permítete venga bueno supongo va a tener 20 legendarios pero bueno vamos a ver que tiene gilipollas esto carvana esto era la prebo de no me acuerdo cómo se llamaba pero esto tenía mega no, no era una prebo era Pokémon totalmente salpedo ah, vale entonces es la no, pero salpedo no, no no es salpedo si que espero de ser pedo hostia me sonaba que era otra línea evolutiva que eran Pokémon diferentes vale pues vamos a era agua siniestro entonces hace un vídeo y a tomar por culo digo ya venga hasta luego carvana que te folle nos vemos en el pozo hijo de puta junto con muchísimas Jets y algún que otro surgon vale vamos a continuar ya a la siguiente zona a ver si puedo hacer alguna prueba más hostia y compartido el stream muchísimas gracias salva tío eres un puto amo desde el primer con un mutatipo mega piedra y cuatro movimientos de diferente tipo para diferente ocasión desde que hice el primer stream te pasas mucho por aquí te pasas mucho por aquí incluso aunque tu wifi vaya mal o sea te lo agradezco un montón salva eres el puto amo vale otro karateka por ahí esto sigue siendo la misma ruta que antes así que no puedo te lo vamos a hacer el combate yo que sé hoy hoy me apetece hacer todos los putos combates para porque luego digo que los voy a hacer fuera de cámaras para entrar y luego todos los objetos y toda la mierda yo me lo sacaría pero tienes en la caja encima abro con tipo malo un zumbido y al pozo un zumbido y al pozo un zumbido y si no se va probable esto me suena a milag me puope jajaja hostia en el en el capítulo de jonacles de hoy también le ha salido un mewtwo de un zumbido le one shoteo 100% pero si se sobrevive el mewtwo me mata y va a ser mega mewtwo si cambio le voy a dejar activar la mega piedra ahora bien es un mewtwo físico o es un mewtwo especial tengo que jugármela al zumbido 100% me perdona emoticono no podía legendario con mega es que me cago su puta madre ese es el físico creo es el físico si bomba imán eso era una mierda hostia como mete vale the one shot the one shot the one shot psiquico lucha no le quito una mierda psiquico lucha justo ha cambiado el tipo el cabrón para no ser vulnerable a ataques tipo bicho vale tiene un montón de ataque ahora psiquico lucha osea que mis ataques tipo bicho no la afectan necesito ataques tipo volador tengo un aerochorro es que se adelanta lo que voy a decir el cabrón se adelanta lo que voy a decir igual no crobat no crobat por tipo no mi mejor opción es el o le puedo intimidar pero creo que no no tengo ningún tenía un ataque volador con tech me suena un montón no va a ser lo mejor si ahora leo el chat gente que no quiero perder vidas bomba y mal cojonudo y tenía el cristal z de volador cojonudo eso es de one shot hostia me he hecho de aquí ahora a tomar por culo gilipollas vamos a leer el chat si con lucha se ha vuelto lucha para joder si tío porque con el zumbido me lo hubiera follado pero su puta madre pues ahora gente imaginaos todos los putos combates que me he saltado la de legendarios y megas que tendrían que de hecho algunos los he hecho fuera de cámaras y los de youtube habrán visto el resumen y os los he ido comentando sobre todo en el stream anterior que tenía un puto ni lego que es en plan joder pero ahora me sale llevo todo el puto log hablando del mega mewtwo x y z por dos no se cuanto pues ya me ha salido el puto mega mewtwo x que es en plan osea ya no se contentan con legendarios ahora legendarios con mega es que su puta madre y aquí necesito al me lo van a dar ahora digo si vamos a hacer esta prueba necesito al puto caballo pero vamos a pasar todo esto rápido porque no me puto interesa y me dan es al mudsdale o como se llame que es un pokemon que tenía una habilidad no se que le estoy contestando una habilidad muy buena que creo que cada vez que le pecaban aumentaba su defensa o algo así eso está muy roto vale no hay ningún objetivo por ahí es que estas piedras siempre tienen objeto pero bueno lo miraré de todo luego vamos a equiparnos al todo terreno moosedale que es bastante lento pero ese unicornio se puede mover por aquí vamos a hablar con el pavo este bueno no me dice nada y aquí puedo capturar ahora que recuerdo así que vamos a quitar el turbo y el primer pokemon que al que le voy a dejar escapar porque soy gilipollas es y lucario tiene mega menos mal que ahora los trinch van a ser de más tiempo porque ni wifi no voy a poner el turbo porque antes sin turbo ya le di al puto huir y este lo tengo que capturar 100% lucha a cero lucha a cero y tiene mega creo que tiene mega lucario tiene mega sé que su prevo es riolu porque what the fuck pues le doy tu nombre ¿no? midel midel monster le doy tu nombre de 100% ¿no? tiene mega me sonaba que tenía mega y conozco a riolu porque me salió me salió en el lock anterior ahora bien ¿qué hago para no matarlo? lucha a cero bicho no le zumbido no le quitaría mucho ¿no? y tanto que buen poke con zumbido no lo mato ¿no gente? espera que igual me mata a mi que estoy con con surgo muy jodido ponle nue por el arca alb ponle nue por el arca alb bicho es poco eficaz en serio bicho es poco eficaz lo he ganado emoticón o cara riendo lo he ganado llevo el lo he ganado con altaria con captura a lucario y ponle mi nombre junto a tu pito vale vale ya hablad vosotros yo me callo a ver yo lo conseguí ayer en el pokemon go al lucario el pokemon go no era la primera y segunda generación ¿están todos los pokemon o qué? voy a curarme primero porque no me fío una puta mierda aunque voy a gastar mis super pociones no me fío tampoco de cambiar y le voy a hacer zumbido que es muy poco efectivo con todo esto no me enteraré de nada a ver bicho es poco eficaz lo he ganado el arca del pokemon ¿qué mierda me ha hecho? va tiene mierda de ataques seguro es lo típico siempre me toca un pokemon de la hostia con mierda de ataques no lo mates zurgon no lo mates zurgon no creo que lo mate ni de coña pero yo que sé y tanto que no lo mata debería cambiar la de la espora del crobat ahora que lo pienso magnitud debo cambiar la de la espora del crobat el buen turboso para este ataque vale vas a cambiar la de la espora del crobat he gastado una super poción para nada ahora me va a hacer electrocañón mega electrocañón xyz y me va a mandar el puto pozo al crobat que además tiene mi nombre nota mental deja de hablar gilipollas suicídate espora más mal que me quita poco porque le saco los más grandes niveles vale ya tengo un sueñecito y tú vas a ser el nuevo middle monster aunque creo que no me cabe tu nombre entero a ver yo lo quiero en el luna pero me tengo que pasar la liga no sé cómo se consigue de forma no si es embrazoe si es macho noe al bxd xd si es embrazoe si es macho bueno no le voy a poner tu nombre que si es tu pokemon favorito a ver entonces ahora ¿qué le puedo hacer para no matarlo? nada le voy a tirar pokeballs pero no se va a capturar ni de coña y esto sí que lo voy a hacer con turbo ni de coña lo capturo ¿seguro? 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 me voy a fiar vale bien bueno no puedo utilizar al al crobat más tiempo me la juego con una espora es que me lo va a matar ¿qué hago para no matarlo y que no me maté a la mente? sacar al es que no tengo nada si es físico será la hostia el lucario este consigo colmillo yo estoy a nivel 40 vale que es muy efectivo el ataque pero yo estoy a nivel 40 le saco 9 niveles y me quita lo más grande ponle como tú quieras es tu pokemon nada le pongo a tu nick que si es tu pokemon favorito sácame que soy siniestro sácame que soy siniestro te saco que eres siniestro la mala es el terratemblor que igual me voy a comer un un pordos bien rico también pero bueno y su fuerza que mierda hacía eso que nunca me lo leo suma su capacidad ofensiva la del objetivo y la reparte o sea que me ha quitado el ataque vale ahora que cojones le hago para no matarle por cierto aprendiste hoja aguda no sé le quité un ataque tipo lucha creo a hostia no me acordaba cámbiame xddd que cabrón ya me la he liado joder es que lo suyo es utilizar la espora del del crobat pero me lo mando al piso vale voy a no creo que mueras de una sola hostia voy a curar al crobat gastando una de mis últimas pociones jajaja y luego se comerá un psicocolmillo de esos le voy a curar con pociones de hecho que no sé no sé yo que al lucario lo tengo que capturar voy a meterle una poción porque no me está atacando más que nada de hecho si lo único que va a hacer son mis esfuerzos le tiro pokebol se toma al por culo pero voy a voy a cambiar al crobat a ver si puedo mantenerle si puedo hacerle espora y otra no no lo voy a hacer voy a soy demasiado conservador con esta mierda pero como me puede hacer la predic en serio lleva lleva 25 ISO fuerzas y ahora me hace la predic el gilipollas espora no falles vale joder a ver si un lucario con patadas alto y esfera aural a dimas de mega y danza espada o corpulencia y y y lo pedimos todo por aquí cabrón ojalá ojalá me tocara tío ojalá me tocara roca filada no lo mates lo ah en serio en serio bola sombra no te afectale afectale por dios y no te pierdas aunque no le pueda meter más espora con solo que salga la tierra como se llama esta y poder cambiar me doy por satisfecho quédate dormido un turno más quédate dormido un turno más roca filada aunque sea un turno más vale no se si cambiar buena sombra es buen ataque soy más preocupado ahora por capturarle sin que se me muera nadie ahora ahora pensé si son buenos ataques vamos a sacar al tyrex que tanquea bien y aunque se despierte le puedo tirar pokeballs con el este en amarillo que es mucho mejor que se ha despertado buena sombra joder me hubiera matado defensa especial baja si me hace otro critical me voy a coger ojo el magnitud hostia es verdad captúrate ya tío cuidado con la magnitud ya ya veo vale el lucario que va para me han matado a todo el mundo es que jonaclestek y saco a surgo vale voy a tirar las ultras compre 30 joder macho captúrate joder captúrate hijo de puta me ha matado a todo el equipo como siga así 1 what y el 2 y el 3 no me voy a quejar tampoco lucario atrapado de puta madre joder ahora me va a subir de nivel lo más grande todo el mundo ahora las magnitudes de un millón las va a hacer en mi equipo pero no las va a hacer nunca captura crítica crítica tienes turno ball creo que si tengo alguna turno ball captura crítica pero what the fuck se han flipado es rápido para tirarle una pelota resugo quiere aprender mega patada a ver no voy por físico voy por especial de hecho tiene un cojón de especial pero puedo nada me interesa en psíquico campo psíquico zumbido y tierra viva así que la mega patada de surgon la mega patada de surgon se va a quedar en el tintero vamos a conservar movimientos antiguos tyrex también subirá no vendete a vic al 41 todavía no jonacles ha subido todo el puto mundo porque ha sacado a todos los pokémon datos de lucario vamos a ver si tiene buena naturaleza captura un puto lucario a ver si me viene con la mega piedra de alguno de los que tenga porque tengo un montón de pokémon con mega y solo tengo la mega piedra de scissor y ni siquiera tengo un scissor vale lucha cero quieres ponerle un mota lucario si le vamos a poner ya que es su pokémon favorito el de middle monster así que vamos a escribirlo con el ratón que tarda menos y vamos a ver que bueno los ataques ya lo hemos visto de sobra y parecía bastante fuerte de hecho ataque 77 ataque especial 84 59 60 49 tiene poquita defensa foco interno esa habilidad no se gracias a su profunda concentración no retroceda entre los ataques del rival que nunca está mal psicocolmillo bola sombra y su fuerza y magnitud ah pues vosotros diréis si está bien o no y tiene una naturaleza que o sea no le baja defensa especial y le sube velocidad bueno uff baja velocidad ah no al revés baja velocidad y sube defensa especial pues casi prefiero al revés casi prefiero al revés y sube y sube aunque